se ha detectado un ángulo en posición normal y Q cuya abscisa es menos 8 y ordenada menos 6 un punto del lado final del ángulo teta ahí el valor de 2 veces coseno de teta menos 3 veces seno de menos teta bueno, para ello hay que recordar lo siguiente si nosotros tenemos un punto cualquiera en el plano cartesiano que representa un punto de un ángulo en posición normal y R, el radio vector, que se puede calcular de esta manera raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado el seno y el coseno tienen su forma peculiar de calcularse que sería Y entre R y el coseno X entre R donde Y es la ordenada y X es la abscisa muy bien, señores ahora, pero acá hay un pequeño detalle según el problema, el punto es el punto Q ¿qué vale quién, profesor? vale menos 8, 1,6 menos 6 entonces yo tengo X, X vale menos 8 y Y vale menos 6 pero lo que me faltaría es saber, conocer, calcular el radio vector ¿y cómo calcula el radio vector, profesor? ah, ya fácil, el radio vector sería la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado ¿y esto cuánto sería, profesor? esto sería 64 más 36, 100 raíz cuadrada de 100, vale 10 el radio vector siempre es positivo, por ser eso entonces ya tenemos los valores ¿Y cuánto valdría, profesor? ¿Y valdría? bueno, en este caso, menos 6 sobre R que vale 10 entonces sería menos 6 sobre 10 y bueno, X vale menos 8 menos 8 sobre 10 bueno, acá simplificando mitad mitad sería 3 menos 3 quintos y el otro, simplificando mitad mitad sería menos 4 quintos ya tengo entonces los valores del seno y del coseno pero a mí el problema lo que me están pidiendo es lo siguiente me piden calcular 2 veces el coseno de teta menos 3 veces el seno de menos teta bueno, acá te voy a explicar algo que es muy simple, muy sencillo y muy fácil es que lo que ocurre es que cuando el ángulo es negativo el signo va a salir y va a multiplicar adelante eso se cumple en cualquier razón trigonométrica es cualquier función trigonométrica a excepción del coseno y la secante pero de ahí en todo además se va a cumplir lo que te estoy diciendo el signo del ángulo del argumento sale a multiplicar adelante y en otras palabras te está pidiendo 2 veces coseno de teta más 3 veces seno de teta perfecto acá sería entonces 2 por ¿cuánto, profesor? por el coseno de teta que vale menos 4 quintos claro que sí más 3 veces el seno de teta que sería menos 3 quintos y acá sería entonces menos 8 quintos menos 9 quintos y eso te daría menos 17 quintos claro que sí y esa sería la respuesta de